2020 era el año. Nuevas aperturas, nuevos proyectos, nueva carta, pero de repente, todo cambió. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración de un consejo de ministros para decretar el estado de alarma en todo momento. Sin embargo, en el peor momento, nos demostrasteis que no estábamos solos y que juntos saldríamos adelante. Por eso, en estas fechas, queremos agradeceros que por cada problema, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde. Allí se encontró una solución para cambiar la reserva al mediodía y buscado la forma de llegar a nosotros. Por todo esto, en nombre de la familia Gotham, gracias. 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 Gracias.